Para mí no hay nada feo, todo bueno Para mí siempre sale el sol Para ti seguramente es muy difícil Regar con un tipo como yo Voy pa' allá ¿A dónde vas? Voy pa' allá ¿A dónde vas? Voy pa' allá ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva el corazón? Para mí, que todo el mundo es inocente Para mí siempre sale el sol Para ti seguramente yo estoy loco Para mí estar loco es mejor Voy pa' allá ¿A dónde vas? Voy pa' allá ¿A dónde vas? Voy pa' allá ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva el corazón? No te preocupes, no me tienes que ayudar A mí me gusta sonreír Quédese tranquilo que le voy a contar Lo que es la vida Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, que todo el mundo es inocente Para mí, para mí, para mí Para mí, que ya no tengo ni pa' dónde ir Voy pa' allá Voy pa' allá Para mí, para mí, para mí, para mí